Hay otras afectaciones como por ejemplo grietas en algunas vías que eso pasó en toda la región pero ninguna de estas grietas ha permitido que se afecte el normal tránsito de las personas. En todo caso también el intendente regional y el director de la ANEMI están sobrevolando en este minuto la región para tener una visión más acabada de zonas rurales donde no es posible tener mayor información debido al colapso de los sistemas de comunicaciones que no ha sido posible comunicarse con mayor cantidad de gente al interior de esos sectores. Pero básicamente podemos decir que hemos sido afortunados, no tenemos hasta este minuto personas heridas ni lesionadas ni fallecidos.